PESAO, 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 MI DURI PESAO, 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 LO MUEVO, PESAO Hola, nuevamente Giri Hops aquí de los tutoriales de Twerk Estoy con un especial paso suelo, así que el que me pidieron es POPING Este paso es muy difícil porque tenemos que tener conciencia corporal Es decir, si yo digo solamente quiero apretar un glúteo, un glúteo se apretará ¿Quiero apretar dos? Apreto dos ¿Quiero apretar el otro? El otro El POPING es contracción de músculos Lo que tú tienes que hacer para practicar es estar en cualquier parte, acostada, tranquila, relajada Puedes hacerlo como si estuviera en tu cama viendo tele Comenzar, apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, soltar Pero saber que lo que yo estoy apretando es el glúteo Lo que pasa en este paso es que cuando lo comienzan a hacer rápido Se le olvida lo más importante que es soltar Entonces que empiezan a hacer esto y mantienen el glúteo apretado Y no se ve el movimiento La idea es que para que el paso se vea así Yo tengo que aprender a soltar, 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 soltar Más que apretar, porque apretar es fácil Se ve que se me olvida siempre es el soltar Y esta es la primera manera que yo tengo para poder practicar el paso Entonces lo mismo que les estaba enseñando en el video anterior De anaconda La misma posición Colita Ahora van a estar en mis talones Mi espalda sigue estando activa Voy a separar mis rodillas al nivel que pueda Acá yo bajo un poco más Puedes tener el pie hacia afuera Hacia los lados En puntita Como a ti te acomodes Puedes apoyarte de tus piernas Adelante Acá atrás Como también tú lo consideres más fácil Y por tanto es que mi cola siempre esté afuera Para partir practicando este paso lo mismo Voy a apretar dos glúteos Aprieto Suelto 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 Cambiamos de glúteo Si? Tenemos que aprender a apretar Soltar Apretar Soltar Cuando ya podemos apretar los glúteos separados Podemos empezar a hacer nuestro popi Si? Solamente apretando nuestros glúteos Entonces esas son las maneras que tenemos para practicar Bueno para los que tienen elongación Se les va a hacer mucho más fácil este paso Pero es solamente práctica Y bueno Está el popping Pero el que todas quieren aprender Que es en segunda Lo voy a hacer de espalda para que lo vean Primero me tengo que acomodar De que manera Pongo una mano atrás de mi espalda Y una adelante Con el fin de sacar mi cola lo que más pueda Hago lo mismo con la otra mano Hasta que quede mi cola muy afuera Lo más afuera posible Mis piernas tienen que estar rectas Algunas personas parten haciendo el popping con las piernas Apretan las piernas y el glúteo Que no está mal Pero tenemos que llevarlo a que solamente sea el glúteo Entonces acá lo que tengo que hacer es Apretar Soltar Apretar Soltar Apretar Soltar Apretar Soltar Luego lo mismo Uno solo Uno 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 Cambio Uno 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 Lo mismo que les digo Aprieto Suelto Aprieto Suelto Aprieto Suelto Cambio Aprieto Suelto Aprieto Suelto Aprieto Suelto Aprieto Acá Doble Pueden poner las manos en las rodillas Para estar más cómoda Pueden ponerse un poco más adelante ¿Sí? O simplemente acá Mi manera más cómoda es esta Uno y uno Bajo Uno 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 Y a eso les vamos a ir aplicando velocidad de a poquito Cuando tengamos terminado ya el paso Acá también es mi favorito Porque me ayuda a elongar Entonces voy Uno 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 Y Bajo Pueden practicar en sus casas Viendo tele Acostadas Como quieran Conversando De pie La idea es que nos acostumbramos a separar el movimiento Y a soltar Recuerden porque aprieto y se olvida soltar Y ahí ya no sale el paso Me despido con este paso popping Espero les haya servido el tutorial Y si querés aprender otro paso Comenta acá abajito Qué paso te gustaría que enseñara Secuencia o cualquier duda que tengas sobre el twerk Nos vemos en un próximo tutorial Besito 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 Besito